¿Cómo se calcula el tamaño del universo? En primer lugar, algunos científicos intentan descubrir la velocidad a la que las galaxias se separan unas de otras. Y a esto le llaman constante de Hubble, esta constante de Hubble tiene el valor de 71 km por segundo dividido por megaparsec, por lo que cuanto más distantes están las galaxias, más rápido se alejan. Un megaparsec es 3,09 veces 10 elevado a 19 km, un año es 3,15 veces 10 elevado a 7 segundos. El tiempo inicial es el inverso de la constante de Hubble, por lo que haciendo los cálculos tenemos que el tiempo del inicio del universo es de 13,7 mil millones de años. Pero nuevos descubrimientos realizados por el Observatorio Espacial James Webb plantean varias dudas sobre este valor. Pues bien, los documentos de la empresa espacial se remontan a 13.300 millones de años. Lo que parece que derribará esta forma de calcular. ¡Gracias! ¡Gracias!